Uno. ¿Hay alguien afuera? Dos. ¿Hay muchas personas? Dos. ¿Hay muchas personas? Tres. ¿Hay comida en la nevera? 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 Tres. ¿Hay dinero suficiente? ¿Hay dinero suficiente? 7. ¿Hay flores en el jardín? 8. 8. Hay animales en la selva. 9. 10. 10. 10. 10. 13. 15. Hay un problema Hay alguien fuera Hay muchas personas ¿Hay comida en la nevera? ¿Hay pan? ¿Hay fruta en la nevera? ¿Hay dinero suficiente? ¿Hay flores en el jardín? Hay animales en la selva Hay una carta sobre la cama Hay un problema